Estuvo muy linda, el sábado fue. Hubo bastante gente, a pesar de la lluvia, la tormenta que se nos vino ahí a último minuto, pero todos pudieron llegar bien, tranquilos, y la pasamos muy linda. Se ha de mostrar, ¿no? Sobre todo a los más chicos, lo que hacen. Sí, la idea es hacer un poco la presentación de lo que fueron trabajando durante el año, trabajar un poquitito en conjunto con todos, con el grupo Tirol y también con los aldeanos, es muy importante, entonces está lindo para que todos vean qué es lo que está haciendo el otro y bueno, también pasar una linda noche todos juntos. La importancia de la danza, lo que ustedes buscan, que es sostener las costumbres. Sí, eso es una de las cosas más importantes, de las cuales siempre fomentamos y estamos tratando de mejorar más. El tema del cómplume, para nosotros es un orgullo grande, que ya son 10, 12 chicos que estamos, que tenemos ahí y que están al pie del cañón cuando haga falta hacer alguna cosita. Cómo miran ellos a los chicos del grupo Tirol cuando están bailando, ahí ya se le ve que hay más de uno que tiene pasta para querer seguir con todo esto. Así que bueno, es algo de lo que nosotros estamos orgullosos y queremos seguir adelante. ¿Lo que queda en lo que resta del año? ¿Alguna actividad específica? Y ahora, bueno, tenemos el 13 de diciembre, está la conmemoración del hundimiento de Graspe, que bueno, justamente este año son 75 años, así que estamos viendo con un par de los grupos que están en eso, a ver cómo podemos colaborar para ver si podemos hacer algo lindo. Supongo que la feria navideña o la marcha de los farolitos, mejor dicho, que es lo que siempre organizamos nosotros, también lo vamos a organizar este año. Todavía me falta armarlo con la parte de la municipalidad a ver cómo se gestiona todas esas cosas. Y bueno, calculamos que durante el verano, si se hacen los sommerfes o los willkommen o como se llamen, bueno, vamos a estar haciendo. O sea, siempre estamos nosotros colaborando y haciendo algo, y más hoy día que con la Casa Alemana, todo lo que vamos haciendo es proyecto ese, más todavía, ¿no? ¿Cómo avanza ese proyecto? Bien, bien. Hay tiempos que hay que esperar, que medio nos ponen locos y ansiosos, pero bueno, ya se presentaron todas las cosas al Consejo Deliberante. Ahí, bueno, ellos están viendo cómo se hace todo lo que es la papelería, las firmas y todo. Y nosotros ya estamos con el anteproyecto, ya está visto, y tenemos al arquitecto que está empezando con el proyecto para poder presentarlo en el Colegio de Arquitectos antes del fin de año. Y bueno, y ahí, o sea, hay un montón de cositas, parece un rompecabezas. Tenemos todas las piezas separadas y de a poquito se van a ir armando, así que cuando lo tengamos bien armado, ahí ya vamos a poder salir a decir bien, bien todas las cosas, a mostrar el proyecto y todo. Hasta ahora estamos todos ahí corriendo un poquitito y presionando para que salgan todos, pero bien, por lo menos todos los días un pasito más se va dando.